Bienvenidos a una nueva review de guitarras y hoy os voy a presentar la última guitarra que he adquirido, una Aristides 070R. La letra R en las guitarras Aristides viene a decir RAW en inglés, que es algo así como sin pulir o sin terminar del todo. Y es una nueva serie, unos nuevos modelos que se han presentado de forma oficial en la NAM del 2019, la NAM de invierno de 2019 y que este mes de marzo aparecerán ya por fin en la página web para que sean públicos hacia todo el mundo. Hasta ahora solamente había ciertas personas que podían comprarlas. Esta en concreto, esta que tengo de otras manos, es una de las guitarras que han sido expuestas en la NAM del 2019 y una de las cinco primeras de la serie R, una de las cinco primeras que jamás han construido la serie R, por lo que la hace un poco especial. Bien, hablando de la historia de Aristides, Aristides se fundó en base a una idea que surgió en la Universidad de Holanda de desarrollar un material sintético que fuera capaz de aportar una serie de propiedades sonoras para hacer instrumentos musicales, como serían la claridad del sonido, el sustain y la definición de nota, que también viene a ser algo parecida a la claridad del sonido. Y a base de bastantes años, 15 creo, sin mal no recordar, de experimentos, al final llegaron a un material que reunía todas esas características y que lo llaman ellos Arium. En 2008, perdón, 2008 o 2009, creo que fue 2008, por fin se introdujo oficialmente la compañía Aristides en la Frankfurt Music Messe. Y a partir de ahí, con los modelos 010, 020 y 050, empezaron a hacer poco a poco, y ya fue con el modelo 070, el de las siete cuerdas, donde alcanzaron la popularidad y exportaron la forma tan curiosa que tiene este modelo a la 060, que es la guitarra de seis cuerdas, y a la 080. A partir de ahí, han desarrollado otro modelo que es, en la que acaban S, 070S, 080S, 060S, que es las guitarras que tienen los trastes en abanico, y luego están ahora las nuevas, las R, que son las de acabado en bruto. También hay las SR, que sería trastes en abanico, pero acabado en bruto. Estas series, perdón, vienen a ser ligeramente más económicas que las series estándar, porque no van pintadas. Aunque aquí veis un color, en este caso, es un gris antracita, realmente no es un color que ellos añaden posteriormente al proceso, que ahora explicaré cuál es, sino que se añade un colorante directamente dentro del proceso, y no al final, como si fuera una pintura normal, y es lo que le da este color. Entonces, voy a hablar un poco del proceso de construcción de las guitarras. Estas guitarras, como he dicho, son sintéticas, no se producen como una guitarra tradicional, donde se corta la madera y se le va dando forma, sino que se hacen por inyección en un molde. Primero, se crea un exoesqueleto dentro del molde, a base de diferentes capas de fibra de carbono y fibra de vidrio, para posteriormente ser inyectado mediante una bomba de vacío, una bomba neumática, del material arium, hasta que se llena completamente ese exoesqueleto formado por las diferentes capas de fibra de carbono y fibra de vidrio, y se tiene lo que es la forma básica de la guitarra, con lo cual es una guitarra de una sola pieza. No tiene ningún otro elemento intermedio. Cuando sale del molde, al día siguiente, porque tarda unas 8 horas en hacer todo el proceso de inyección, al día siguiente, lo que se hace es, se hace una inspección visual, se pule el cuerpo completamente para dejarlo con unos acabados bonitos, y se van añadiendo los diferentes elementos, como pueden ser el diapasón, que tampoco tiene madera, es de Richelit, un material compositor, luego se añaden los trastes, posteriormente todo el hardware, la electrónica, y antes de añadir, perdón, el hardware y la electrónica, se hace un acabado pintado, según los requerimientos del cliente, se le da una capa de acabado, etc. En el caso de la serie RAW, lo que se hace es, se añade un colorante directamente dentro del molde, para que la guitarra salga ya con un color específico, entonces no se pueden hacer mezclas tan espectaculares como otros acabados, ni puede ser, ni tampoco se tiene intención de acabarlas con alto brillo, sino que, una vez que sale del molde, lo que se hace es, se lija el cuerpo para darle un toque más bruto, más industrial, y directamente se pone el diapasón, los trastes, el hardware, la electrónica, y ya está. Esa forma de fabricar lo que hace es, reduce los costes, porque al final no pasas tantas horas pintando, y eso se traduce también en que al final el precio es ligeramente menor. También otra de las propiedades o beneficios que tiene la serie RAW, respecto a las normales, y de esto voy a hablar de oídas, porque realmente no he probado ninguna de las otras, pero la gente que tiene unas cuantas arístides y que ha catado la serie R, dicen que resuenan más, debido a que no tienen esa capa más gruesa de pintura, entonces que se notan más naturales todavía. Bien, pues ahora ya me voy a poner con las características de la guitarra. Como he dicho antes, es una guitarra de siete cuerdas, 0-7-0. El cuerpo es un exoesqueleto de fibra de carbono y fibra de vidrio con un núcleo interior del material sintético ario. Entonces, no podemos decir muchas más cosas, sino que está hecho en una sola pieza. Aquí nos parecería, en una guitarra normal, que sería una neck through. Entonces, podríamos decir que es algo parecido a una neck through. Entonces, voy a intentar seguir más o menos los pasos que seguiría en una especificación normal. El cuerpo tiene aquí una serie de rebajes que no tengo claro si son para desmoldarlo bien, porque necesitan una serie de ángulos, o es para afectar las propiedades sonoras. Pero bueno, todas las guitarras de Aristides tienen unas formas especiales por esta zona. La parte de atrás, como veis, consta de una tapa de la electrónica muy grande, que esto es diferente en las series R de en las series normales. En las series normales, la tapa de atrás está hecha también de Arium, y en las series R es una tapa de tipo plexiglas, semitransparente, donde podemos ver aquí lo que sería el número de serie, el bloque para la inserción de cuerdas, y aquí todo lo que sería la cavidad de electrónica, todo servido. Y aquí en medio tenemos el número del modelo, el 0-7-0. Continuaremos, esto sería el acceso, mástil. Aquí vemos, no tiene voluta, sino que es continuo. Y el clavijero, en estas, en esta guitarra en concreto, son unos clavijeros Hipshot Open Gear, con mezcla de negro con dorado. Bien, continuamos. Esta es la pala, la pala, siete cuerdas, perdón, son los siete clavijeros en línea, y es una pala normal, no es invertida. No se puede pedir una Aristides que tenga la pala invertida, porque le supone mucho esfuerzo y mucho coste realizar los moldes en aluminio que utilizan para hacer el proceso de inyección, y actualmente no tienen suficiente demanda como para crear una pala invertida. Cosa que a mí me gustaría bastante, pero me gusta más así. Bien, esta es la... esta plaquita que vemos aquí, es la placa donde aparece el nombre. Voy a ver si... No sé si podéis ver ahí la placa del nombre. Esta es una de las diferencias también con las series normales. En las series RAW la placa es ennerdecida, mientras que en las series normales es cromada. Continuamos... Tenemos la cejilla, es una Black Tusk modificada. Aquí, si nos fijamos, es el acceso a la... a la barra de ajuste del alma, que en este caso no tiene tapa, directamente al aire. El diapasón es de Richelite, material composite, y puede ser Richelite negro, como es en este caso, o Richelite light, que llaman ellos, que es más claro, parecido a un diapasón de arce, en color. Tenemos 24 trastes de acero inoxidable, Yescar, el FW571, creo que es. Marcadores laterales, Luminley, en puntos. Y ya pasaríamos a la electrónica. La electrónica consta, en este caso, de dos pastillas Barenackle Juggernaut, con cubiertas doradas en acabado Tiger. Puente Hipshot, el 125, con las selletas doradas y el resto del puente en negro. Dos potenciómetros, este es el de tono, potenciómetro de volumen, ambos son Mech, y también un selector Mech de 5 posiciones. Las posiciones en este selector son un poco especiales. Esta sería el Humbucker del puente. La cuarta posición sería la Humbucker del puente más la pastilla simple de mástil. La tercera posición serían ambas Humbucker. La segunda posición sería la pastilla simple de mástil. Y la posición primera sería el Humbucker de mástil solo. Aquí tendríamos el Jack de entrada. Y estos serían los enganches de seguridad. Uno aquí y otro aquí arriba. A parte de eso, cuando nosotros recibimos una aríxides, viene con otras cosas más. Lo primero es una correa. Es una correa con el logotipo de aríxides, pero está hecho por Mono. Bueno, aquí es el fabricante de estuches. Estuches que tengo por aquí. Nos viene con una Mono Sleeve. Estas que son tan chulas y tan caras. Y dentro del Mono podemos encontrar alguna cosita más. Lo primero sería la barra ajuste del alma. Y luego tendríamos una carterita donde nos aparecen unas púas de aríxides junto con una llave para ajuste del puente. Más una tarjeta identificativa del número de serie de la guitarra. Firmado por detrás, etcétera. Bien. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en vez de tener un papel normal, tienen esta tarjetita. Y otra cosa que viene de serie en las guitarras arísticas es que dentro de la propia guitarra, dentro del propio cuerpo de la guitarra, tenemos un chip identificativo que permite realizar una serie de seguimiento en la fábrica de las especificaciones y el cliente. Vale. Vale. Bueno. Entonces estas son las características básicas. El peso de la guitarra. 3 kilos 680 gramos. No es excesivo. Vale. Está bastante bien. Tiende a ser un poco más pesada que una guitarra de Fresno, pero no se nota realmente pesada. Está bien balanceada. Voy a hablar de los acabados. Bien. Eh... Primero, remate de trastes. El remate de trastes es excelente. O sea, no se nota absolutamente nada en los laterales, pese a que los trastes han sido cortados y ligeramente redondeados, están muy bien rematados. No vamos a notar nunca en una guitarra de Aristides que tengamos bordes de trastes cortantes, por una sencilla razón. Porque el material no es de madera. Al ser un material sintético, no sufre las inclemencias del tiempo de encogerse o expandirse en función de la humedad y del calor que haga o el frío. No es de madera, sino que se mantiene estable durante todo el tiempo. Lo cual evita que los trastes sobresalgan y eso provoque el cortar. Esta es una de las ventajas que tiene Aristides, junto a que también tiene un cuerpo que no tiene madera. Con lo cual, cuando vas a tocar a otro sitio, a otra zona, a otro país, que tenga unas condiciones climáticas muy diferentes a las tuyas, lo único que va a poder sufrir cambios de temperatura y humedad que puedan afectar a la afinación van a ser las cuerdas. Que eso no podemos evitarlo más que con un puente de virtud. Entonces, ¿esta guitarra se desafina menos que otras? No. Se desafina igual. Pero, no se ve afectada por las inclemencias del tiempo. Que es un factor que afecta, no a las cuerdas, sino que afecta normalmente más a la madera. Vale. Bien. Entonces, el rematado de trastes, como he dicho, es perfecto. El nivelado de trastes está muy bien. Esta viene en fábrica con una altura de 1,6. Eso es. 1,6 milímetros en el traste 12, lo cual está muy bien, sin trasteos. Y, por lo demás, no se ven ningún otro defecto. Salvo, y lo voy a decir, que esta guitarra venía con un defecto de fábrica. ¿Qué defecto de fábrica es este? Bueno, pues voy a contar toda la historia. A finales de diciembre de 2018, leí a través del Facebook de Aristides que estaban poniendo a la venta varias de las guitarras que iban a ser expuestas en la NAM. Una de ellas era esta. Entonces me interesé por ella. Y aunque al principio sí me gustó, el hecho de que llevase la tapa transparente me echó para atrás. Y decidí no comprarla. Después de un tiempo, estuve pensando, digo, bueno, si quiero una que realmente tenga la tapa de Arium y que esté toda pintada, voy a tener que pagar un sumo de coste muy importante y para probarlas, digo, prefiero gastarme menos. Así que unos días más tarde, ya a principios, no sé si era el día 1 o el día 2 de enero, decidí comprarla. Se me dijo que para finales de enero podría tenerla ya directamente después de la feria de la NAM, que la tendría, que en la feria de la NAM nadie que no fuera autorizado iba a tocar con ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, la guitarra realmente me ha llegado a principios de marzo, mucho más tarde de lo que he visto. ¿Por qué? Porque hubo un malentendido en comunicación y se supone que ese finales de enero era solamente para gente de Estados Unidos, que podría cogerla allí en mano directamente de la NAM. Cosa que no se me dijo. O sea, que imaginad el mosqueo con un mes y pico más tarde de que no me llegaba la guitarra. Y cuando me llegó la guitarra, llego con una serie de efectos. El primero de ellos, no sé si os fijáis que aquí tiene un punto blanco. Bien, pues ese punto blanco ocupaba toda esta zona. Era realmente un elemento blanco bastante grande y luego tenía otro punto blanco aquí en la pala y el selector de 5 posiciones, la cuarta posición no sonaba. Bueno, tras hablar con el director de Aristides, Pascal Langelard, decidió que le mandase la guitarra para atrás. Ellos harían las reparaciones correspondientes y después me daban una serie de opciones. Si la reparación no me convencía, me podían quitarle toda la electrónica y todo el hardware y ponerlo en un cuerpo nuevo, tardando lo que se tardase en tener ese cuerpo nuevo, o me podían dar en sustitución una 080, también de la NAM, que es una guitarra más cara que esta. Bien, después de ver las fotos que me mandaron en la reparación, decidí quedarme con esta. ¿Por qué? Bueno, primero, no quería esperar más a tener la guitarra, a tener una guitarra nueva. La 080, pese a estar bien, no me convencía porque es de escala 27 pulgadas y segundo, porque no considero justo que habiendo pagado por esto, luego me den una guitarra superior. Yo prefiero esta, sobre todo por estética, porque me gusta. La reparación fue bien, entre comillas, si os lo habéis fijado, como he dicho antes, todavía seguimos teniendo aquí, así lo veis, ese punto blanco, que es lo único que me han podido quitar. Y no sé si os fijáis que esta zona tiene un color ligeramente diferente, es donde se ha hecho la reparación. Entonces, ellos le han dado un gel especial que utilizan para sus acabados, pero que no ha quedado del todo perfecto. En una guitarra de este calibre y este precio, que no estábamos hablando de algo precisamente barato, esta ronda de los 3000€, yo creo que no es muy aceptable. Primero, que haya salido de fábrica sin el control de calidad adecuado, que es simplemente visual, porque cuando me enviaron las fotos primeras en enero, ya observé que tenía el punto blanco aquí en la pala, que según ellos fue producido por un golpe. Bueno, pues yo pensé, como estaba justamente al lado de una cuerda, pensé que era una fibra simplemente de algodón. Nunca había pensado que se tratara de un golpe. Entonces, lo que no entiendo es cómo pudieron haber enviado, después de tenerlo en la fábrica y haber hecho las expresiones que tienen que hacer, mandar a un cliente una guitarra que está defectuosa. Y segundo, una vez reparada, tampoco entiendo que haya quedado esa marca en esta zona. Realmente, no me importa mucho en el aspecto de que no afecta para nada al tono. Es algo estético y a mí la guitarra me gusta. Por ahora lo voy a dejar pasar, pero tengo una cierta espina clavada, bastante grande, del proceso que ha llevado la guitarra, lo que han tardado y, sobre todo, la mala leche que me ha surgido a raíz de, digámoslo así, la falta de profesionalidad en algunos aspectos de la marca. Que, por cierto, luego han sido compensados a través de Pascal, de su director. Pero bueno, eso es otro tema. Continúo. Bueno, aparte de esta pequeña marca, por lo menos la guitarra está muy bien hecha. Está perfectamente construida, no se le ve ningún defecto. Lo bueno que tiene es que, al ser moldeada, todas las guitarras salen prácticamente iguales y luego, cuando las terminan de pulir y las terminan de lijar, quedan todas exactamente iguales. Con lo cual, van a sonar bien y van a estar estéticamente iguales, en principio. En cuanto a acceso a los trastes, aquí está mi mano. Como veis, puedo llegar incluso a la pastilla. O sea, se llega muy bien, pese a que no tiene biseles en esta zona y en la zona de atrás, ¿vale? El acceso, la forma de que se ha hecho el molde en esta parte de aquí, nos permite que deslicemos el pulgar hacia la zona trasera y acceder fácilmente a los últimos trastes. Entonces, el acceso está muy bien. Tampoco tenemos aquí un rebaje como tal, pero sí es cierto que el cuerpo tiene un poco de radio en la zona superior, lo cual nos permite que el antebrazo se coloque de una forma bastante natural y es cómodo. Aquí tampoco tenemos un rebaje para la barriga, si os fijáis, pero también, por la parte de atrás, no es plano del todo, sino que tiene un poquito de radio y eso ayuda a que se sienta bastante natural y que no sea un problema el hecho de tenerla pegada al cuerpo. Entonces, en general, la guitarra está muy bien. Bien, una característica que sí que había leído de las Aristides es que resuena muchísimo. En desenchufada puedo decir a Ciegas que es la guitarra que más resuena de todas las que tengo, con diferencia. O sea, suena como si fuera casi un piano. Está muy bien. En cuanto al tema del sonido, cuando la enchufas. Bien. La elección de pastillas, yo no soy fan de las Jaggernaut, pero pedí consejo cuando fui a comprarla. Les pregunté, a ver, porque les dije que no me gustaban las Jaggernaut generalmente en las guitarras, y me dijeron que en esta guitarra, en estos modelos, las Jaggernaut suenan espectaculares. Entonces, lo he podido comprobar por mí mismo, que suenan muy vivas, no suenan tan... con un scoop tan en medios, ni tan chillonas como realmente suelen estar, sino que suenan bastante balanceadas, y sobre todo metaleras, pero en su cierta medida. Sino que también tiene unos toques, hasta cierto punto, rockeras. O sea, la verdad es que este modelo de pastillas, para este tipo de cuerpo sintético, le va muy bien. Muy bien. La verdad es que muy compensado. Las cinco posiciones del selector nos dan un amplio abanico de sonidos. En concreto, la posición 2 y la posición 4, sobre todo la 4, suenan chapó. Genial. En limpios. En distorsión veréis que estaba tocando un riff bastante largo, con diferentes posiciones, con acordes mayores, menores, con notas abiertas, con aumentados, para que podáis ver un poquito las características de todos los tipos de sonidos. Entonces, considero que el sonido está bastante equilibrado, bastante balanceado, y es un sonido vivo, gracias en parte a la gran resonancia que tiene esta guitarra. Bueno, aquí viene el nombre del modelo, el 070, que no todas lo... O sea, se puede dejar o se puede quitar a gente que no lo tiene. Y hay gente, incluso, que en vez de tener 070, tiene 777, o cosas así. Bueno, pues, básicamente, esto es todo. Comentaros que es una muy buena guitarra, no tiene absolutamente nada que envidiar a una guitarra de gama alta o boutique de las que haya probado o tenido. Resuena muy bien, suena bien, muy bien, balanceada, como tiene que sonar realmente. No da un exceso grave, no da un exceso agudo, sino que está en su justa medida. Me gustaría haber probado esta misma guitarra con las Bare Knuckle Aristides Custom, que son una variación de las Holy Diver, que está más pensado todavía para este tipo de material sintético. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Que cuando vaya a ser el momento, veremos a ver si es una RAW o me voy a poner una Full Custom con acabado pintado. Lo que pasa es que, en concreto, el acabado que yo quiero, han dejado hacerlo por ser muy dificultoso. Y poco más que deciros. Espero que os haya gustado y, bueno, veremos si esta es probablemente mi última review, porque llevan mucho esfuerzo en cuanto a tiempo y dedicación a hacer las reviews y, sinceramente, no hay suficientes visualizaciones en el canal ni suscriptores como para permitirme perder tanto tiempo en hacer reviews. Entonces, veremos a ver si es la última o no. Tengo muchas más guitarras para hacer reviews. Tengo Strandberg, Apas o Jappas o como quieran llamarlos, Mayones, tengo Iván J Custom, Tengo algunas carros en más, tengo más RAN... Bueno, ya se verán. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!